¿Qué es el dolor anal? Podemos hablar largo y tendido, porque lo primero que hay que diferenciar es si el dolor es orgánico o funcional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que cuando una persona me viene a la consulta y me dice que es muy frecuente, que tiene dolor, lo primero que tengo que hacer yo es descartar que ese dolor sea de origen orgánico. Por ejemplo, que tenga hemorroides, que esas hemorroides sean hemorroides complicadas o que tenga alguna otra patología que no sean hemorroides y que estén causando dolor. Bueno, el cáncer no da dolor, ¿verdad? Bueno, el tema del cáncer es un tema especial porque el cáncer si está en el recto no da dolor, pero el cáncer si está en el ano, que ya hay piel, ese cáncer ya puede despertar dolor. Bien. Entonces volvemos al descarte de que si el dolor corresponde o no estudiar que sea un hemorroide. Bueno, el tema es así. Las personas, es muy habitual que asocien el dolor y el sangrado con problemas hemorroidarios. Entonces, muy frecuentemente van solitos a la farmacia y dicen, tiene algo para las hemorroides o déme tal marca que vieron en la publicidad que nos mete Buenos Aires. En la publicidad de metal marca, ¿cómo lo tengo que tomar? Bueno, el farmacéutico no tiene absolutamente la culpa, le vende la marca porque es de venta libre. Lo toma y el paciente no mejora. No mejora, no mejora, no mejora hasta que hace la consulta con el proctólogo y ahí el proctólogo es cuando le explica al paciente que el problema de él no es hemorroidario. Entonces, ahí hay que explicarle al paciente que tiene otra patología que no es la hemorroidaria. Cuando hablamos de convulsiones hablamos de un desequilibrio eléctrico, ¿no? Como que los cables se cruzan al cerebro y empiezan a disparar información para mover ciertas partes del cuerpo que no deberían moverse. Ahora, el Parkinson está ahí al límite con las convulsiones y hablamos ahora del nuevo tratamiento para solventar o para solucionar el problema del Parkinson a través de radioterapia. Lo hacemos con el doctor Oscar Muriano y la pregunta es, si es un desequilibrio eléctrico, ¿cómo logramos llegar o cómo logramos ver a dónde atacar? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, por coordenada y por estos software podemos delimitar. Es un target de 4 milímetros en una zona que no se puede diferenciar del resto del cerebro. Y tampoco se puede entrar. Exactamente, ¿sí? Entonces, con estos software podemos llegar y poder identificar el target donde vamos a hacer la lesión, que es una dosis alta, una dosis de 140 gray en una fracción. ¡Epa! Es una dosis importante. Pero no ha traído complicaciones. No, no, la probabilidad de hemorragia o de radionecrosis ya está, no es porque lo decimos nosotros, lo dice la literatura, lo dicen trabajos que evaluaron miles de pacientes, sabemos cuál es la dosis que se debe dar, más de X dosis, más de 150 gray, sí se vieron reacciones adversas importantes, entonces la dosis segura es 140 gray. Entonces, la probabilidad de reacciones adversas son bajas. Oscar, te voy a preguntar algo, sé que estudiaste medicina, no estudiaste cómo ver una bola de cristal, pero digo, se me ocurre, se me pareciera que, si ya tengo pacientes con antecedentes que tienen marcado en una familia, porque también se hereda, ¿no? Y vamos a atacar un punto donde sabemos que dispare, ¿se podría locamente pensar a futuro que en una familia que hereda se podría atacar sin ningún tipo de consecuencia y evitar un Parkinson futuro? No, 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 porque no es un tratamiento preventivo, ¿sí? Por eso digo que el tratamiento es cuando ya está la enfermedad instaurada, cuando ya tiene un temblor importante, un temblor que no responde a la medicación y que le altera la calidad de vida. Lamentablemente no hay ningún tratamiento preventivo para la enfermedad de Parkinson. Cuando hay un bioma o fibroma siempre digo lo mismo, es el mismo término, es lo mismo. Si no da síntomas, nos dijo el doctor muerto de Onísi, de no tratarlo. Y uno piensa, si esto sigue creciendo, que hay que esperar hasta el último momento que dé síntomas para tratarlo. Vuelvo a insistir, quizás hay un bioma. Porque hoy no me duela. Tu pregunta es muy interesante. Entonces vamos a partir de una hipótesis, como te dije, no del mioma, sino de una paciente. Vamos a hablar de una paciente que tiene un mioma grande asintomático. Bueno, eso es quizás, y vos lo vas a controlar, y vos ves que va creciendo. Más allá de que puedas tener una sospecha que sea, porque el mioma no se maligniza, pero puede ser un sarcoma, ya no un mioma, otra patología, vamos a ir pensando de que no hay índices de que sea un tumor maligno. Esa paciente quizás va a decidir qué hacer con su mioma. Porque si no le molesta y crece a niveles que no le molesta, realmente nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿qué vas a querer hacer? ¿Lo sacamos o lo seguimos controlando? O sea, ya no es una... Los médicos hemos dejado de tener decisiones a veces, y son decisiones, son nuestra sugerencia y la decisión de la paciente. Siempre existe el límite de la duda, no para el médico, pero sí para el paciente. ¿Me habrá dicho la verdad? ¿Será? ¿Se punzan para saber si son benignos o puede ser una formación distinta a un mioma? Es muy difícil el diagnóstico de malignidad en mioma. Tenemos algunos parámetros como la edad, tenemos parámetros imaginológicos a través de la resonancia, y tenemos parámetros bioquímicos a partir de dosaje de marcadores específicos. Sin embargo, es muy difícil. Entonces, generalmente, y para terminar rápidamente concluyendo esto, pacientes de más de 45 años o 50 años con miomas de crecimiento rápido, miomas que crecen con algunos signos de resonancia o marcadores elevados, pensar en SARS-CoV. Vamos a la segunda pausa, ya venimos.